Xabi Alonso preparado, arrancamos ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, pues efectivamente vamos a hablar en este vídeo de Xabi Alonso uno de los nombres yo creo más recurrentes con respecto a posible entrenador futuro del Real Madrid incluso como reemplazo de Carlo Ancelotti y es un hombre que claramente, lo hemos dejado claro por activa y por pasiva nos gusta desde madridismo al día de cara al Real Madrid y como vamos a decir en este vídeo, pues evidentemente le vemos con la cualificación apta para ser el próximo entrenador del Real Madrid y no ya digo como entrenador futuro bueno, me refiero de cara a la próxima temporada creo que Xabi Alonso tiene las cualidades actuales para entrenar al Real Madrid creo que su proceso evolutivo, su crecimiento profesional y lo que está mostrando a día de hoy le hacen acreedor de tener posibilidades de seguir creciendo y hacerlo en una plaza como el Real Madrid su trabajo en cantera Real Madrid le hace conocedor de la casa algo que siempre suma a la hora de ser candidato a entrenador del Real Madrid es algo que siempre puede sumar, ha entrenado en la cantera del Real Madrid ha sido jugador que ha generado una huella muy positiva en el madridismo en líneas generales un tipo correcto, educado, competitivo, profesional y que para muchos ejemplificaba lo que entendíamos muchos al menos como digo, lo que debe ser el madridismo por parte de los futbolistas y creo que Xabi en ese aspecto fue pura clase y pura categoría más allá de que en lo futbolístico era un jugador formidable y luego a partir del paso cantera Real Madrid fue creciendo en el Sanse donde también hizo una labor récord haciendo que estuviera el equipo en segunda división es verdad que luego con complicaciones pero haciendo realmente muy buen fútbol con el Sanse y generando un muy buen recuerdo en Donosti y a partir de ahí pues ahora le ha llegado el gran paso al frente en el Bayer Leverkusen en la Bundesliga y donde ha rescatado un equipo que estaba muerto deportivamente que estaba en una situación muy peliaguda y ha demostrado pues ser un tipo que puede dar corazón e identidad a un equipo y creo que eso en el Real Madrid nos viene que ni pintado un tipo honesto en el trabajo un tipo que se implica y un entrenador que al Bayer Leverkusen a día de hoy le ha dado muchísimos mecanismos de juego defensivo y ofensivo un equipo que transita muy bien en el campo que tiene gran capacidad de hacer daño en los contragolpes un equipo que sabe estructurarse bien atrás creo que cualquiera que vea un poquito la Bundesliga ha visto la evolución y luego también le tenemos por ahí en la Europa League es un equipo que tiene personalidad y es un entrenador que le ha dado esa personalidad al equipo creo que ha ido demostrando ese crecimiento creo que aglutina cuestiones de valor añadido Real Madrid con cuestiones de ser un tío trabajador, preparado, cualificado como futbolista siempre ha tenido ese aroma cosmopolita de las mejores ligas a jugar en España a jugar en la Premier a jugar en la Bundesliga creo que lo tiene todo lo tiene todo a nivel de preparación para entrenar un gran club y para darle aire fresco porque es verdad que a mí evidentemente tíos como Mourinho me interesan muchísimo porque soy Mourinho hasta la médula me encanta lo adoro pero creo que necesitamos un entrenador que no haya pasado por el cargo de primer entrenador del Real Madrid que dé un aire fresco que dé cosas diferentes y que pues le dé modernidad y dinamismo que creo que al Real Madrid le viene muy bien donde además de alguna manera estamos en un proceso donde tienen que ir apareciendo futbolistas jóvenes Xavi en ese aspecto es valiente también al menos hasta el día de hoy lo que ha demostrado es valentía en ese proceso ha trabajado también como digo con mucha cantera creo que también eso de cara a lo que se pueda postular de jugadores Real Madrid-Castilla nos puede venir muy bien o sea que por muchos motivos creo que Xavi Alonso está altamente cualificado y altamente preparado para ser el relevo de Carlo Ancelotti añadir a esto que además Ancelotti de nuevo en la rueda de prensa de hoy ha dejado pues un aroma un regustillo no ha despedida ni mucho menos pero sí ha dejado una puerta entreabierta de hecho lo ha dicho pues con bastante gracia el tío que si oye si se reúne con él el presidente de la Federación de Brasil pues se sentará con él a hablar o sea los mensajes que envía de alguna manera aparte de remitirse a su contrato que es lo que tiene que hacer a nivel oficial sí que deja algunas miguitas para que podamos entender que lo de Brasil tiene bastante sentido y que antes de terminar su contrato con el Real Madrid podría ser nuevo seleccionador del Brasil de cara a este mismo verano o sea que cada vez veo más claro que Ancelotti haga al final una buena temporada no a nivel de títulos va a salir del Real Madrid y que pues son varios los entrenadores que son candidatos que son válidos que son interesantes pero para mí Sabia Alonso es una de las opciones claramente favoritas se está hablando de Mauricio Pochettino ya haremos vídeo al respecto ha salido creo desde algunos medios desde América desde Latinoamérica de que Mauricio Pochettino sería la opción número uno también en España ha habido gente que lo ha comentado vamos a esperar pero ojalá que el Real Madrid tengan agenda y se fije en Sabi Alonso creo que de verdad sería una opción buenísima si tú piensas diferente déjamelo en el cajón de comentarios si opinas igual si opinas diferente sea lo que sea déjamelo aquí vamos a compartir opinión respecto a lo que puede ser el próximo entrenador del Real Madrid ¿te gusta Sabi Alonso? ¿sí o no? déjamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao